¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más a este Repaso Burgos, un día como hoy, de esos en los que seguro que todos vosotros habéis adivinado ya de qué voy a hablar. Sí, sé por qué. Porque hay días que uno no sabe, ¿no? Ay, ¿por dónde saldrán los tiros? Pero un día como hoy, en el que hay dos temas, uno fundamental, pero dos temas que están en boca de todos, que la gente por las calles cuchichea, habla, que se ve en los ojos del otro, sabes que efectivamente hoy, por ejemplo, voy a hablar de que ya tenemos nuevo rector, habemos rector, el señor Pérez Mateo, que se ha alzado con la victoria, a mí me da pénica. O sea, es tanto tiempo ya viendo a Alfonso Murillo y yo ya me había acostumbrado a su cara. Al principio era difícil, pero yo ya me había acostumbrado a su cara. Yo a mí me gustaría que Murillo hiciera como Maduro en Venezuela y dijera, pues si me tengo que ir, pues ahora declaro el estado de extensión en la universidad. Y se quedase ahí, se prolongase en el tiempo, seculorum, seculorum. Pero no, nos vamos a tener que acostumbrar a un nuevo rector. Con lo que a mí me cuesta recordar caras, ya verás, me le cruzaré por la calle y no sabré que si el rector se ofenderá, pasarán muchas cosas. Por cierto, esto que he contado de Maduro es porque, como sabéis, ya lo dice el presidente de Venezuela, hay una conspiración de los medios de comunicación de España contra Venezuela. Es verdad, a mí me ha llegado la carta, tienes que hablar de Maduro o mal. Y yo, por eso lo hago, no es por otra cosa. Pero ese no es el tema, ese no es el tema primordial. Sé que hay mucha gente hablando de él, sí, sí, porque esto ha cambiado nuestras vidas. Pero hay un tema, lo sabéis, lo sabéis, hay un tema que estamos todos como locos. Pero vamos, ya sabéis, ¿no? ¿De qué hablo? Ya, es que no, lo voy a decir porque tengo que estar aquí un rato hablando y si no sería un poco tonto, pero es que no haría falta. Con mirarnos, ya sabríamos todos, ¿verdad?, que estoy hablando de que Burgos, por fin, es ciudad por el comercio justo. Este tema del que todos, bueno, yo lo sé desde el lunes. Yo el lunes lo vi en una pancarta del ayuntamiento y dije, hola, se lo voy a contar a mis espectadores. Pero me lo he callado hasta hoy, que es cuando oficialmente somos ciudad por el comercio justo. Qué bonito ha sido, qué entrañable, justo, ¿verdad?, cuando prácticamente todos los medios nacionales e internacionales han dicho, Burgos, ciudad del comercio justo y tal. Como los ciudadanos hemos salido a la calle en trompa con júbilo y jolgorio, 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 no lo diré, jolgorio, a felicitarnos y abrazarnos llorando, ¿sabes?, una felicidad. Los perros abrazaban a los gatos, los conductores a los controladores de la hora, los de Imagina Fernando Gómez, o sea, todo el mundo, porque somos ciudad de comercio justo, qué entrañable, Dios mío, me estoy emocionando, perdonad, pero es que es importantísimo, es que ahora somos ciudad por el comercio justo. O sea, ahora, ahora Burgos puede, o sea, antes, cuando no éramos ciudad de comercio justo, por ejemplo, no sé, o sea, como ciudad, quiero decir, no nos liemos, el hecho de ser ciudad por el comercio justo te permite, bueno, yo no sé exactamente para qué vale, ¿vale?, pero es muy importante, la verdad, es una cosa tremendamente importante y muy, muy, muy difícil de conseguir, ¿eh?, que nadie se engañe y se piense que es que esto lo regalan con los bollos, ¿vale?, que esto no, es que tú te compras no sé qué y te viene un título de ciudad por el comercio justo, no, ¿eh?, hay pruebas muy difíciles, son en España, pues unos 40 municipios nada más y unas 15 ciudades las que tienen este título, ¿eh?, no te creas tú que lo tiene cualquiera, hay que cumplir unos requisitos muy duros, muy duros y muy complicados. El primero de ellos, son cinco, ¿eh?, el primero de ellos es que el ayuntamiento apruebe una declaración en favor del comercio justo. Cuidado, que alguien dirá, oh, pues súper sencillo. En el tiempo que nos ocupa, en un ayuntamiento tan fragmentado, tan dividido en diferentes partidos, esto no es tan fácil. Yo me imagino esa declaración que saldría por los pelos, porque eso sí que es verdad, saldría por los pelos, pero el PSOE votaría a favor, pero si se cambia no sé qué palabra, para que no haya malinterpretaciones. Imagina votaría en contra si no ha sido una propuesta suya, si ellos no lo han decidido, no vale. El PSOE, el PSOE ni a favor ni en contra, se abstendría porque por lo visto ahora está de moda que esta sea la opción responsable, ¿vale?, es la moda. Y Ciudadanos, como no estaría, pues no votaría, estaría muy liado en otras cosas, ¿no?, pero saldría, sí, saldría por la extensión del PSOE, por la extensión del PSOE saldría. No es el único requisito, como digo, son cinco pruebas de las que cuando lo consigues, es normal la felicidad, ¿eh?, es normal, olas de gente por la calle haciendo la conga y felices y cantando, bueno, cuento, ¿eh?, porque esta mañana han venido unos familiares míos a Burgos, me han preguntado, y dicen, hostia, todos los coches pitando y tal, ¿qué pasa? ¿Veis ascendido de división? Bueno, no, es que somos ciudad por el comercio justo. Ay, mis tíos, qué felicidad, muy bien, sí, te incluimos en la herencia ahora, claro que sí, una cosa importante, pero bueno, no voy a hablar de temas personales, el caso es que otro de los requisitos, cuidado, este también es clave, es que los comercios se comprometan a vender productos de comercio justo, ya sabéis, son productos, son un poco más caros porque tienen en cuenta los derechos laborales y salariales de, sobre todo, estos países de la parte sur de nuestro planeta, ¿no? Entonces, debe haber un número importante o al menos un número X de cafeterías, restaurantes, etc., que sirvan productos de comercio justo. Esto está muy bien, esto está muy bien, que lo vendan, es importante que lo vendan, si no, no te creas que lo habíamos conseguido. El problema es que todos los ciudadanos somos súper solidarios en lo que es de palabra, porque es fácil, ay, sí, sí, hay que apoyar, hay que apoyar, claro, claro. Cuando descubres que estos productos cuestan a veces un poquito más y a veces no solo un poquito más, sino más a secas, hombre, yo soy solidario, ya, yo, el otro día me paré a escuchar a uno de los de los chalecos, fíjate si soy solidario, ¿sabes? Ya, ahí ya no, ya no están, ya, sí, sí, nos parece bien, pero, pero, para otros, ¿vale? Pero, pero que lo paguen los que tengan dinero, es una cosa compleja esta. El caso es que, claro, mi duda es, cuando ponemos como requisito que los comercios de Burgos deban vender estos productos, quiere decir que los tengan a la venta o que los vendan de verdad, porque puede haber una diferencia sustancial en este invento. El caso es que, bueno, los tienen, está bien, hay otros requisitos súper importantes, como el compromiso de las empresas privadas de seguir ahí en el tema y el montar una coordinadora, una coordinadora que esté encargada de mirar a ver si se está cumpliendo el programa. ¿El programa de qué? En Burgos ahora mismo hay 19 puntos de venta de comercio justo. Si yo no he entendido mal, dos son comercios y los otros 17 son máquinas expendedoras. ¿Qué hace la coordinadora? Mira a ver si están enchufadas las máquinas. No lo sé, no lo sé. Bueno, es un, es complejo, ¿eh? No te creas tú que va a ser fácil hacer este trabajo. Pero que, oye, que está muy bien. El caso es que ya somos ciudad por el comercio justo, esto, esto es impresionante, esto no tiene parangón y a partir de ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado porque tú puedes decir, ah, ya lo soy y me relajo. No, nos van a mirar. Va a venir gente a comprobar que somos realmente merecedores, merecedores, hoy, ¿sabes? No puedo hablar de tan ansiado título. Cualquier caso, bromas aparte, hay que decir que efectivamente la actividad promocionada bajo ese sello de comercio justo es importante, es una actividad solidaria, es una actividad en la que cuya reivindicación hay que decir, bueno, pues es más que justa. Sí que es verdad que yo, cualquier paso que se dé me parecerá bien, pero veo a veces que hay pasos que suenan más a escaparate que otra cosa. Este quizás no sea de los mejores, pero siempre, siempre es mejor un pequeño paso que ningún paso, ¿eh? Que quede esto claro. En fin, vamos a empezar que tenemos hoy muchos temas que comentar, muchas cuestiones y, como siempre, la voluntad de que vosotros, además de escuchar, participéis en muchas de ellas. Comenzamos.